Si crees que los pulpos son criaturas tranquilas, que se alimentan solo de sobras del mar y animales pequeños, déjame decirte que no es así. Los pulpos son capaces de transformarse en rocas o corales, volviéndose unos cazadores invisibles cuando ellos así lo deseen. Gracias a esto, planifican emboscadas, usan herramientas y hasta golpean peces solo por estorbarles el paso. Convierten sus aparentemente simples y frágiles tentáculos en armas letales, que tienen la fuerza suficiente para llevar todo tipo de animales dentro de su boca. Dentro de su boca, se oculta algo inimaginablemente aterrador, una máquina trituradora excepcional, una lengua dentada que perfora caparazones y un gran pico interno, que perforan todo lo que caiga dentro. Y la forma de saborear a sus presas, es más extraña de lo que imaginas, no lo hacen con su boca, sino con sus ventosas. Los pulpos han perfeccionado un arte, el de cazar sin ser vistos. Cada especie, desde los diminutos hasta los pulpos gigantes, han desarrollado técnicas únicas. Aunque los pequeños, se alimentan de algas y gusanos marinos. Los más grandes, pueden comer crustáceos, moluscos, peces grandes, o incluso a sujetos de su propia especie. Olvidaba que también comen uno que otro tiburón. Y una que otra gaviota. Se han registrado pulpos, capturando aves marinas que descansan en la superficie del agua. Y esto es raro, porque normalmente, son las gaviotas las que se alimentan de ellos. Pero, sabiendo que se alimentan de presas tan grandes y complejas, nuestra curiosidad, solo se pregunta, ¿cómo logran desmembrar presas tan grandes y duras? En este punto, es donde la cosa se pone aún más interesante. Tal vez no lo sabías, pero los pulpos tienen una estructura llamada rádula, que funciona como una lengua dentada recubierta de pequeños dentículos quitinosos. Son sus dientes puntiagudos y sumamente duros. Una herramienta de perforación de primera. Al contraerse y moverse, la rádula raspa, perfora y tritura a las presas. Ayudan a desgastar conchas o exoesqueletos blandos. Y ayudan a empujar la comida hacia el esófago. Si no logran atravesar un caparazón, no se rinden. Sus papilas salivales entran en acción, inyectando jugos con toxinas como proteasas y quitinasas. Estas enzimas son como elabrelatas de la naturaleza, paralizando y aflojando los músculos de la presa. Y no solo eso, su boca está equipada con un pico córneo, muy similar al de un loro, increíblemente duro y capaz de despedazar a sus presas. Es una estructura dura, hecha principalmente de quitina y proteínas, ubicada dentro de la cavidad bucal. Tiene dos partes, una mandíbula superior y una inferior, que se encajan como el pico de un loro. Con ese duro pico, logra partir, cortar y desgarrar a sus presas. Regresamos a la rádula. Ellas actúan como un raspador, desmenuzando la carne para facilitar la digestión en su tracto digestivo. Y aquí va un dato que te dejará como loco. A pesar de tener esta poderosa lengua, no tienen papilas gustativas como los humanos. Los pulpos utilizan sus brazos y ventosas para saborear a sus presas. Sí, los pulpos pueden degustar con sus tentáculos. Esta habilidad quimiotáctil les permite explorar su entorno sin depender solo de la vista. Pero su capacidad para cazar es otro nivel. Los pulpos logran desaparecer literalmente ante los ojos de sus presas y atraparlas sin que ellas se den cuenta. Los pulpos tienen un talento único, convertirse en cualquier cosa. Todo esto, gracias a sus millones de cromatóforos en su piel, que le dan la capacidad de cambiar de color y textura. Estas células, rodeadas de músculos, se expanden o contraen para crear patrones y tonalidades idénticas a su entorno. Logran imitar corales, piedras, e incluso el suelo marino. Y así, esperan pacientes, hasta que una presa se acerque. Algunos pulpos, tienen órganos fotóforos que producen luz. Los usan como señuelo, para atraer curiosos que no sospechan nada. Y si eso no funciona, tienen un truco final. La tinta. Una nube oscura, que no solo disminuye la visibilidad, sino que contiene sustancias químicas, que desorientan a la presa, facilitando una captura rápida. Cuando llega el momento preciso, sus brazos entran en acción. Usan seis tentáculos para sujetar a la presa con sus ventosas, y dejan dos tentáculos libres para estabilizar su cuerpo. Si el enemigo es grande o peligroso, utilizan los ocho tentáculos para inmovilizarlo. Y detrás de todo esto, está su cerebro central, y los ocho minicerebros de cada brazo. Cada uno puede moverse, probar y decidir de forma casi independiente. También usan herramientas. Se les ha visto usando pedazos de concha para remover el sedimento y encontrar comida escondida. Una vez que la presa aparece, sus tentáculos, armados con poderosas ventosas, la sujetan firmemente para llevarla hacia su pico y rádula, donde será picadillo. Aunque la mayoría cazan en solitario, algunos pulpos, como el Octopus cianea, colaboran con peces como, los mero de puntas negras. Si una presa escapa y se esconde entre las rocas, el mero sacude la cabeza en señal de aviso dirigida al pulpo, avisándole donde se encuentra la presa. El pulpo comprende el mensaje y se introduce en las grietas, donde el mero no puede llegar. Si el pulpo no logra atraparla, la presa asustada sale huyendo, y el mero la atrapa. Ambos se benefician de este pacto silencioso. Cuando se unen, tanto el pulpo como el mero, tienen más posibilidades de conseguir una comida. Cuando un pulpo se harta de intrusos cercanos, hace algo inesperado. Golpea a los peces con sus tentáculos para enseñarles quién manda. Pero, son más extraños de lo que pensabas. Algunos datos sobre los pulpos parecen ciencia ficción. Son decoradores de interiores submarinos. Apilan conchas vacías de sus presas, rocas y otros objetos alrededor de sus guaridas, creando lo que los biólogos llaman un jardín de pulpos. Tienen un brazo sexual llamado ectocotilus. Lo usan para transferir el espermatóforo a la hembra. Le circula sangre azul. A diferencia de los humanos, cuya hemoglobina con hierro da a la sangre un color rojo. Los pulpos tienen sangre basada en cobre y emocianina. Cuando entra en contacto con el oxígeno, su sangre se vuelve de un sorprendente color azul. Tienen triple corazón. Para adquirir oxígeno del agua, poseen tres corazones distintos. Uno bombea sangre oxigenada al cuerpo, y los otros dos se encargan de trasladar la sangre sin oxígeno a las branquias. También tienen nueve cerebros. Un cerebro central, protegido por una estructura cartilaginosa, pero también poseen ocho lóbulos cerebrales o minicerebros en cada uno de sus brazos. Cada lóbulo tiene miles de neuronas, lo que les permite realizar varias tareas de forma simultánea. También pueden regenerarse. Si un pulpo pierde uno de sus brazos, pueden regenerar uno nuevo a través de un proceso llamado epimorfosis. Dejanos un me gusta, y nos vemos en el próximo vídeo.